hola amigos bendecido día para todos hoy vamos a preparar un rico atole de nuez aquí les muestro los ingredientes vamos a necesitar medio galón de leche un vaso de agua una lata de leche clavel media taza de nuez y otra media de taza de nuez para molerle concentrado de nuez es concentrado aroma color y sabor vamos también a ocupar un piloncillo una barrita de carne de canela media taza de taza medidora media taza de harina de maíz y también vamos a necesitar la azúcar por lo pronto vamos a poner a hervir la canela con el agua vamos a dejar hervir que saque bien la canela este sabor y la concentración de la canela bueno pues hoy quiero aprovechar para mandar felicitar a nuestro compañero faustino andrade y su nietecita adalil hoy es su cumpleaños queremos mandarlo felicitar un fuerte abrazo y deseamos que la pase muy bien en compañía de su esposa y toda su familia saludos faustino que te la pasen muy bien un fuerte abrazo con todo respeto un fuerte abrazo desde acá desde el canal de sus y efraín también quiero mandar un saludo para teresita y familia y su esposo norberto saludos también saludos para la señora nieves cabrera hasta las canarias y también queremos felicitar a la tía angélica y al tío marcos por su nietecito bienvenido muchas felicidades y un fuerte abrazo acá de parte de sus y efraín con todo respeto la canela ya está hirviendo ya está aquí miren ya ya soltó soltó todo el sabor de canela vamos a darle ahora sí la leche voy a reservar un poquito para moler la harina de masa no es fécula de maíz es masa más seca o puede ser masa ahora sí voy a dejar hervir la leche con la canela un poquito para ahorita agregar lo que es ya la masa y agregar lo demás saludos y bendiciones para maya y su bebé pues vamos a moler ya la nuez vamos a ponerle la leche la leche clave aquí mismo vamos a poner la harina de maíz y vamos a vamos a moler esto y vamos a poner el piloncillo la leche que se reservó se reservó de galón también la voy a agregar aquí mismo ahora sí vamos a moler vamos a agregar el piloncillo aquí a la leche y a la canela ya soltó aquí su sabor vamos a agregar aquí la masa y lo que misteamos ahora sí vamos a batir para que no se nos salga bolitas ni para que no se pegue y ahorita vamos a pegar a poner la azúcar mmm que rico huele eso sí y ya la canela le da un gran sabor aparte la nuez y ahorita le vamos a poner lo que sigue miren pues como ven ya con este frillecito ya se apetece se antoja una tola y con este frillecito la azúcar se la vamos a poner al gusto ya le puse un piloncillo con piloncillo y con azúcar con los dos queda bien delicioso ya el azúcar y de acuerdo a como usted le guste ya le pone de acuerdo a su gusto este atolito lo puede acompañar con un tamalito con un bolillito con lo que usted más guste hasta solito con este frío ya ven que ahorita ya empezó el frío y lo que más quiere es uno tomar algo calientito comentenme ustedes también que es lo que en este tiempo de frío que es lo que más les gusta tomar una canelita, un tesecito, un cafecito, un atolito que es lo que más les gusta tomar en estos tiempos de frío pues yo miren este yo lo voy a dejar así no si ustedes lo quieren más espeso o más delgadito ya se puede arreglar se le puede poner más leche si lo quieren más ralito o si lo quieren más espeso le pueden poner más masa esto ya es al gusto por lo pronto vamos a dejar que hierva que se sazone muy bien para ahorita que hierva para ahorita este ponerle el concentrado ya cuando ya casi ya esté bien bien sazonadito esta masa y también le vamos a espolvorear nueces va a quedar miren pues como ven mi atole ya hirvió ahora voy a agregar la nuez la nuez ya la trituré para que cuando uno esté disfrutando el atole pueda uno saber disfrutar la nuez y el sabor del atole que es sabor a nuez ahora voy a agregar la el concentrado de nuez aquí le voy a agregar solamente una cucharada voy a agregar una cucharada y media de concentrado de nuez una y la mitad este trae colorcito y sabor ahora si vamos a mezclar a revolver muy bien que rico quedó Efraín que rico huele delicioso especial para estos frillitos bueno pues ya hirvió ya voy a apagar ya estuvo el atole ahora vamos a servirlo y a disfrutar miren pues así quedó el atole quedó bien delicioso con permisito se los recomiendo quedó muy delicioso bien bueno bien rico que está bueno pues recuerden suscribirse comentarnos darle like tocar la campanita y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima saludos y bendiciones para todos saludos y bendiciones para todos